¡Hola gatitos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Soy Poratras Games, estamos con un videito más de Monster Legends. Esta vez no es una review, no es nada de eso, ni noticias, ni nada. Sino pues son consejitos, formas de cómo conseguir runas en esta ocasión. Luego voy a subir pues de cómo conseguir gemas, Michi. Muchos, muchos en los comentarios, Michi, ya desde hace mucho me vienen diciendo que cómo es que consigo runas de nivel X. No por... ¡Gentai! Incluso pues mutantes. Mi querido Michi, presta atención y en un futuro, no ahora, no del tiro te vas a sacar estas runas, no. Podrás conseguir runas altitas. Sí, runas 9, 8, 10 incluso también. Así que nada, empecemos de una vez. Primer método, pues para sacar runas. Es más fácil que tomar como un miauwe. El método que todo el mundo sabe es por libros, Michi. Sí, si tú completas pues tal página, dependiendo, te pueden dar runas de nivel 10, runas de nivel 9, 8. Yo me estoy centrando ahora, Michi, en completar páginas del libro exclusivo. Sí, aquí Michi, todo les he subido al rango 5 y he sacado un total de 20, 21 runas de nivel 10. ¡Oh, Dios mío! Sí, pues, céntrate, estos monstruos en serio son para colección. Ya no se usan, ya no hay mazmorras que se usen legendarias. Bueno, hay una de gemas, pero es que no todos pues vas a estar usando ahí en esa mazmorra, ¿no? La gran mayoría son de colección, Michi. Así que te va a servir un montón subirles de rango. Créeme, miren aquí. Ya he reclamado 21 runas de nivel X y me han dado por ahí, este, cebulitas de Chirón, una Nemesis. Que también te serviría, pues, por aquí van a ver otros libros donde está la Nemesis. Aquí ya también he completado, Michi, pues, me han dado por ahí de Armor Clown. Y también 21 runas de nivel 9. A mí no me gusta usar en mis monstruos, en mis monstruos runas de nivel 9, habrán visto. Yo me arriesgo en subirlo al 10. A ver, por aquí también hay libritos, pero es que ya aquí consume mucho subir de rango. Saben que se necesita Elementium, Lutum. En esto de aquí, en este libro, aquí se necesita Elementium. Menos los Warmaster. Así que lo que hago, Michi, cada vez que saquen una mazmorra de Saga, yo gasto mis gemas en ruleta y vale mucho la pierna, porque pues luego vas a conseguir ahí también gemitas en la ruletita. Y me arriesgo a que me salgan, pues, Elementium. ¡No mames! Luego en el intermedio ya no van a estar las Elementium, Michi. Así que aprovechan el modo fácil. ¡Pero ey! ¡Ey! Ese no estoy completando. Estamos completando por aquí las runas de nivel 9, pero de los no muertos. Porque solamente me falta el Wansu, subirlo al rango 5. Y por ahí reclamar, pues, un total de 20 o 18, creo, 18 runas. O 17, no me acuerdo. 17 runas. Ahí vamos a recoger, miren, aquí vamos a recoger. Y toca subir, pues, a Wansu al rango 5. ¡Venga! Bueno, están ocupadas, pero... Pero, pues, yo me ahorro mi Elementium, Michi. Para eso son los Elementium. Sí, para monstruos que quieras completar páginas de los libros. Así que ahorra Elementium. No subas a cualquiera. Así que espero que estés anotando, ¿ah? Además de esas dos, mi querido gatito. En las eras cósmicas, en las eras corruptas, metropolitanas. Eh, pues, fácil se completa. Miren aquí, pues, subiendo en la mazmorra de esta supervivencia. Runas de nivel 9 al 10, aquí en cofrecitos. Así que, muy recomendable. En serio, pues, si es que ya has... Ya tienes subido de nivel a todos tus monstruos, los buenos. Los que están chetaditos. Pues, ahora toca subir a los monstruos que no son tan útiles que, digamos, Para poder completar aquí la página y ganes por aquí, pues, runas de nivel 9 al 10. Es algo, algo muy simple. Otra forma de cómo consigo mis runas de nivel 9 y 10. Pues, en ligas, Michi. Sí, oye, por cierto. Aquí, Galvanus. Cuidado, ojito, que está muy, muy fuerte, Michi. ¿Sabes? Habrán visto la review, miren aquí. Contra el plátano. Me ha enfrentado un montón de este equipo. Y créeme que va de rechupete este equipo, ¿ah? Este equipazo está muy OP, en serio. Pasamos a ligas y aquí, Michi. Sí, si es que quedas en legendario 1, ya subía. Te van a dar unas dos runas de nivel 10 aquí. Dependiendo, pues, si es que quedas en legendario 2, te van a dar runas de nivel 9. Y así, pues, vas juntando runitas de poquito en poquito. Y, arriesgándote, vamos por aquí. Para que vean, tengo por aquí más cofres. Vamos a abrir, de hecho, sí. Este es el especial prácticamente que les dije esa vez. Vamos a abrir, tengo 9. 9, de 9 al 10. Venga, a ver. Ojalá tenga suerte. La probabilidad que te salga una runa de nivel 10 es de un 10%. Y está bien. Así que, bueno, al menos una me espero. Y primera runa, pues bien. Para subir de nivel. Venga, a ver, por favor. Dame runa de nivel 2. Una de 10. Por favor, dame. Ahí está, ahí está, ahí está. Qué rico. Pues bueno, yo me voy contento con una runa de nivel 10. Estas runas, Michi, cámbialas de color. Ahorita te voy a enseñar cómo se cambia de color. Y, por ejemplo, pues, esta runa. Sí, grupal de fuerza. Le vamos a cambiar, pues. Yo quiero subirlo al 10, Michi. Siempre cuando empiece una temporada, va a durar menos el tiempo de creación. Venga, a ver si es que tenemos suerte. La probabilidad es medianamente baja. Es baja, Michi. Es baja. No, no, no. Ni mediana. No. Eh, 12 horas. Pues es runa de nivel 8. Bueno, el otro este de aquí que estoy creando, pues es una mutante, ¿ah? Por cierto. Sí, ya tengo una mutante. Pues, les enseñaría cómo puedes crear una mutante. Pero, si tú quieres crear dos super runas mutantes, pues necesitas runas de la misma facción, por así decirlo, ¿no? Y te van a salir, pues, una runa super X. Pero, no es recomendable, porque la verdad, Michi, no puedo poner mi runa super X. Es pura pendejada. No, si no, lo hubiera puesto ya por ahí. No se puede. Miren aquí, vamos a buscar. A ver, Olifanatic, Michi. Miren aquí. Le podemos poner, pues, la runa super X. Pero... No, no quiero, pues. Ya le he quitado las runas. Oh, caracoles. Eso es lo malo. Miren aquí. Y no le puedo cambiar. Así que no cometan ese error. O bueno, esto ya, si es que quieres. Pero entre super X, créeme que sí se puede. O sea, pues, tú pones una super X aquí. Y quieres cambiarlo, pues, de color. Pues, sí se puede. ¡Ah! Otra forma de conseguir, pues, runas es aquí en el equipo. La tienda de equipo. Le das aquí en tiendita. ¿Dónde están? Están al último, Michi. Aquí. Lo más recomendable son las runas estas. Las naranjaditas. Y las de fuerza. Bueno, sí que te hacen falta, pero... Es que te puede salir, pues, una grupal y no. No se usa mucho, nada. Nadie, casi. Y vida. Estos dos. La verde y la naranja, diría. ¡Sí! Si tú estás en ligas altas, pues, compra el otro. Aquí el chance es de 8 al 10. En cambio el otro es del 7 al 10. Y, pues, oye, también. Si es que no tienes algún monstruo para completar el libro, aquí también hay otra opción para ir comprando de a poquito 10 eulitas. Y luego lo creas. ¡Sí, amigo mío! Otra forma de conseguir runas es aquí entrando a la mazmorra. Vamos aquí a la... Aquí, mazmorra de runas. Sí, pero yo ya no me lo paso ya. Me da flojera. En serio, muchas batallas que se tienen que hacer. ¡Muy mal, Naruto! No, ya no lo hago ya. Pero, bueno, para un nivel bajito te viene bien. En serio, créeme que es súper útil. Hay una tienda de runas, Michi. Pero no es recomendable comprar runas de nivel 10 cuando salga por aquí bajo precio. Runa de nivel 1 de fuerza grupal. ¿Es recomendable? Sí, Michi, pues cuando está activo por aquí, pues la... El desafío de runas, este de aquí. Por eso es que he abierto mis cofres. No es porque se me dio la gana, no. Es porque está activo ahorita el señor de las runas. ¡Por supuesto! Cada vez que obtienes runas, ganas puntos. Y si es súper runa, pues... ¡Wow! Un montón de puntos. Lo que me interesa es aquí en el ranking, Michi. Le das aquí en ranking y aparecen todos los jugadores, pues... Y dependiendo de tus puntos, pues... Vas a ganar recompensas. O sea, gemas. ¡Oh! Espero quedara menos aquí entre los 51 a 500 para ganar unas 50 gemitas. Siempre sale el señor de las runas cada semana, ¿verdad? Y siempre trato de quedar aquí ganando mis 25 gemitas. Sí, pero tienes que crear runas de nivel 10, Michi. Ya dile, no seas mamón. Lo que hago es cambiar de color mi runa. Como han visto, que queríamos subir de nivel... Nuestra runa de nivel 9. Así, es igualito. Pero con la runa de nivel 10, pues ya no va a subir al 11. Si no, se va a mantener y puede cambiar de color. Y es así, pues, como recojo mi runa y me suma puntos para el desafío. Otro método para conseguir las runas que me estaba olvidando es en el pase, Michi. Si, en el pase leyendas, le damos aquí. Y, pues, si es que te lo compras, por aquí una runa de nivel 10. Y en el gratuito, pues, una runa de nivel 7, como mucho. No hay más runas. En el otro pase también, en el otro pase de batallas. Y, pues, aquí sí te vas a poder sacar un montón. Son seis en total runas de nivel 5 al 10. Y, además, por aquí otra de dos cofres de nivel 7 al 10. Así que también otro método para conseguir aquí las runas. Aquí, ojito, que te dan dos runas de nivel 10, ¿ah? Y, por aquí, pues, 7 al 10. Pues, oye, está muy bien también. Pero, el mejor, el otro pase, Michi. Pase de batallas... ¡No! No, no lo recomiendo. El otro te da más beneficios. No vas a desconfiar de tu junta, pues, tu causa. Otro método. Vamos aquí en duelos en vivo. Sí, en gran duelos. Si es que, pues, consigues ganar clásicos. Pues, te vas aquí en gran duelos. Y puedes conseguir una de nivel 6, Michi. Sí, nivel 6 por aquí también. Dos runas. Dos cofres, digo. Y, pues, oye, está muy bien. Yo lo haría esto. Como digo y repito, vuelvo y repito por aquí. Cuando está activo esto del señor de las runas. Para que quedes en el ranking. ¡Sí! Ya para ir finalizando, te dejo una captura de Monsterwood. Regalando por runitas hasta el nivel 8. Así que, ahí hay otra forma de cómo conseguir runas. Y ya este último que vamos a entienda. Y cada vez que sale una carrera, Michi. Va a salir por aquí un cofre en venta por 350 gemas. No te lo compres porque no es recomendable. No, cabeza de huevo. Ahorra tus gemas. Las runas ahora son fáciles de conseguir de nivel 9 y 10. Son muy fáciles. Antes, créeme que era súper, súper difícil. ¡Horrible, Rupert! ¡Como una pesadilla! Sé constante, sé activo. Y vas a ver que, sin darte cuenta, estás completando los libros. Las páginas de los libros. Y te están dando cofres de nivel 9 al 10. Hay que echarle ganas, hombre. Comprometete. Pues, claro. Tienes que conseguir a los monstruos que vayan saliendo en cada evento. Como, por ejemplo, aquí que ya salió Galvanos. ¡En fin! Y antes que me olvide, espérate. El guardián de las runas. Ok, ese monstruo lo usaría y siempre me olvido de usarlo cuando termina una temporada en las ligas. Este señor solamente te sirve para aumentar el 10% más efectivas, dice, durante dos días. O sea, pues tu monstruo se hace más fuerte, tiene más vida. Creo que con el oro no funciona con oro. Con las runas que le vayas a poner oro a tu monstruo, creo que no funciona. Pero, bueno, con lo demás, sí. Anótala, Mario Hugo. Para crear no sirve, solamente para aumentar el poder a las runas. Nada más que para aumentar. ¡En fin! ¡Me piro vampiro! Espero que te haya gustado, que te haya servido, Michi. ¡Gracias, negrito! ¡Gracias! ¡De nada, jefe! ¡De nada! ¡Dale pilas! ¡Dale mambo a todos los eventos para que puedas sacar runitas! ¡Súper fácil! Además, puedes tener un buen equipo para abrir cofresitos también en la tienda. ¡Y nada, amigis! ¡Chao! ¡Bichitos enormes en las colitas! ¡Suscríbete!